¿Esa lógica identitaria es el buen fundamento, la buena fundamentación? Pues bien, mientras no se aporte la prueba, y que yo sepa, la prueba todavía no está ahí, no me siento limitado a las siguientes dos opciones. O bien la lógica identitaria, donde estoy absolutamente obligado a deducir de los primeros principios, y por tanto de un conjunto ya predeterminado, o bien el recurso a ese aleatorio cuya inadecuación tú, Cornelius Castoriadis, acabas de mostrar. Porque está esa noción radicalmente diferente, introducida por la teorización de los sistemas dinámicos y de las matemáticas llamadas no lineales, que es la noción de emergencia, que no es lo aleatorio puesto que, precisamente, es relativamente formalizable, pero no formalizable en el sentido conjuntista identitario, en tanto que deductible, sino en tanto que condiciones de posibilidad de la emergencia. Así, por retomar el ejemplo de la primera célula viva que acabas de poner, es verdad que antes del origen de la vida había un montón de posibilidades que no existían, y que de repente esa célula inaugura. Pero, ¿cómo las inaugura? Desde el punto de vista de las matemáticas no lineales, se podría decir que hay un montón de condiciones de posibilidad, luego surge ese fenómeno de la autoconstitución, el mismo fuertemente no lineal o, al menos, no calculable, porque pertenece en parte a la no linealidad. Sin embargo, al mismo tiempo no es aleatorio, ya que puedo describir los procesos esenciales que hay que poner en acción para que haya autopóiesis. Puedo reproducirlos en el laboratorio, en particular, y producir de nuevo y repetidamente autopóiesis, y eventualmente inventar un estilo de implementación de la vida diferente de los que se producen en la Tierra. Esto, en mi opinión, si no es una prueba, es al menos un buen argumento en favor de esta opción que no es ni aleatoria ni calculable, pero que es justamente esta posibilidad de la creación, en tanto que condiciones de posibilidad de emergencia por sistemas no lineales.